Usted rompe las reglas, usted rompe las reglas, yo le pido por favor, culmide usted su trabajo y luego yo le voy a dar mi voto de minoría, eso es lo correcto señor, y usted lo sabe. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí trayéndoles un nuevo video. El Jurado Nacional de Elecciones ha resuelto como improcedentes el 90% de las apelaciones pendientes que había presentado Fuerza Popular con las que buscaba que se admitieran sus solicitudes de nulidades de mesas de votación en la segunda vuelta que se realizó el 6 de junio. Según dio a conocer el comercio, hasta la fecha y luego de más de un mes de los comicios en los cuales la población votó entre Castillo y Fujimori, de las 241 apelaciones pendientes que tenía el jurado, solo quedarían un 10% por evaluar por el pleno del máximo ente electoral. En total fueron 271 apelaciones por nulidades presentadas por el partido de Keiko Fujimori, de las cuales 29 fueron resueltas en audiencias públicas virtuales. Una fue desestimada porque fue presentada por el personero legal accesitario y no titular. Las 241 apelaciones por cuestiones de forma, fuera de plazo legal o sin el pago de la tasa correspondiente, ya tienen en un 90% la resolución por mayoría de los miembros del jurado, para declararlas sin procedentes. Solo falta el voto del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montesa, quien fue nombrado como miembro del pleno luego de la suspensión de Luis Arce Córdoba. Tras recibir su pronunciamiento, se podrán publicar las resoluciones, formalizando así la improcedencia de las apelaciones. El Jurado Nacional de Elecciones ha publicado hasta el momento unas 50 resoluciones y en caso de recibir el voto faltante de Rodríguez Montesa, se estima que estarían publicando más de 100 antes de que termine el día. Con esto, se prevé que para el sábado estarían terminando de publicar las 241 resoluciones para que sean remitidas a los jurados electorales especiales, para que proclamen de manera descentralizada los resultados oficiales. Una vez proclamados los resultados parciales por jurisdicción, los jurados especiales remitirán los documentos al Jurado Nacional de Elecciones para que el ente electoral realice la proclamación formal de los resultados de la segunda vuelta. Debido a esto, las fuentes del Jurado Nacional de Elecciones mantienen la estimación de que se darán los resultados finales de la elección presidencial del 6 de junio antes del 15 de julio. En resumen, y como se ve el panorama hasta este momento con el 90% de las nulidades rechazadas a fuerza popular, todo debería indicar que antes del 15 de julio el Jurado Nacional de Elecciones estaría proclamando como ganador de la contienda electoral al profesor Castillo. Solo están esperando el voto de Rodríguez Montesa para que sea oficial la decisión. Y a todo esto, ¿qué te parece el papel que ha realizado el Jurado Nacional de Elecciones revisando los pedidos de nulidad por parte de fuerza popular a pesar de haber sido sesiones públicas? ¿Crees que ha sido un proceso transparente o tal vez ha habido acciones fraudulentas y por debajo de la mesa para que exista semejante porcentaje de rechazo al pedido de fuerza popular? Gracias por tu tiempo, te leo en los comentarios. Adiós.